Y ahora nos toca la nota musical del día con Supernadie. Tenemos aquí a dos de los cuatro integrantes, Diego y Miquel, que nos van a enseñar por qué son el antihéroe. La figura de Supernadie es un poco la figura del antihéroe, pero como el héroe fracasado, que hace lo que puede, pero el héroe cotidiano también. No le da la olla. Cualquiera puede serlo, que no es un héroe que diga que poder es más guapo. O sea que en Superman ya nos tenemos que olvidar de él. Es todo lo contrario. Nos olvidamos. Mejor el héroe moderno. Me acabas de romper el corazón en pleno día de San Valentín. Mira, en Superman solo hay uno, pero héroes como Supernadie podemos ser todos. ¿Y vosotros qué tenéis de héroes? Los que hace tío por fuera. Ya es una buena forma de ser un héroe y por lo menos llamar la atención. Y una capa. Oye, el disco se llama El mundo está loco. ¿El mundo está loco? Me pregunto con la rima que estamos. Es que voy a utilizar la retórica. Venga. Dímelo tú. ¡Ojo! No, no. Yo lo dejo. Esto es lanzarme un hórdago. No échame una mano, por favor. Yo creo que el mundo está loco. Hombre, algo chiflado sí que está desde luego. Y mira que tampoco era tirarnos a la piscina y decir que el mundo está loco. Porque mira lo que ha salido ahora por todos lados. Lo que sale cada día, vaya. No hay más que abrir un periódico para darte cuenta de que el mundo está loco. Y no solo el periódico El Mundo. El país también está loco. Sobre todo el país, de hecho, últimamente. Oye, ¿de qué hablan vuestras canciones? Aparte de este superhéroe moderno antihéroe. ¿De qué hablan? ¿Es verdad en qué os inspiráis? ¿Experiencias quizás? Depende del día. Depende de cómo nos levantemos. No tiene más. Las canciones siempre he pensado que son estados de ánimo. Una canción dura eternamente y un estado de ánimo no. Entonces cuando lo plasmas en una canción ya estás haciendo algo eterno. Y eso mola un montón porque si un día te levantas de mala leche y compones algo durísimo pero al día siguiente estás más blando que Bambi, pues te hace como... O sea, como que puedes recuperar todos esos momentos y para cantarlo es mucho más fácil saber en qué momento de tu vida has estado, recordarlo un poquito y ponerlo. Entonces es como un diario. Escribir un diario. ¿Y cómo estáis? ¿En qué estado estáis? ¿Tiernitos? ¿Hoy? ¿Duros? ¿En modos feroes? Hoy estamos sobados. Yo he dormido muy bien. ¿Es muy temprano para vosotros? ¿Muy temprano? Sí. Dios mío. Ahora somos superhéroes y los superhéroes no salen por la mañana. Ah, claro. Eso es cierto. Salen por la noche. Pero si sois celantieros deberéis ir al revés. ¡Ay, hostia! Ahí te he pillado. ¿La has cogido el órdago, eh? Sí, sí. Yo las devuelvo. En la cara, sí. Pues sí, es verdad. Vale, pero por ejemplo, ¿qué experiencias compone en vuestro disco? Porque hay una canción que se llama Cago en Dios. Sí. Un saludo al señor Ratzinger que se va al día 28, que es mi cumpleaños además. Ah, mira. Así que debo tener algo de anticristo por ahí. Bueno. Entonces, ese día estabas enfadado, imagino. Un poco. Sí. La canción no habla en contra de ninguna religión en concreto. Va por todas. O sea, no es a por el dios cristiano. Va por todo. Ese día me levanté un poco. Un poco así girado y dijiste hoy toca. Pero luego esta tarde de invierno, que es una moñada. O sea, es... Que se te rican los dientes. ¿Y qué hay detrás de esa moñada? ¿Sentimientos, quizás? Historias, ¿no? Son historias. No dejan de ser historias. Si es verdad que son muy autobiografiosos. Y eso. Pero bueno, lo del resto está bien. Oye, pues para un día como hoy, una moñada igual, ¿no? ¿O qué? Sí, una moñada. Ellos quieren algo más duro. Hoy nos vienen porque nos van a estrenar algo. Sí. Es verdad. Además, hoy en San Valentín pasado empecé a componer una canción que se llama Sangriento San Valentín. Mira. Y que habla de un maníaco que decide pintar de rojo San Valentín, pero no con corazones. Qué bonito. Y todo el acabado. O sea, tengo que pasar unos cuantos San Valentines. Para ver si la idea va tomando más cuerpo. Es mucho como jugar con el título de las canciones, ¿no? Porque también tenéis otra canción que es Malicia en el País de las Maravillas. Sí. Ah, ese es bueno, ¿eh? Malicia. Ese juego. Ese habla un poquito de todo lo que está pasando. Y tiene un mensaje incluido a Ratzinger también. Ah, también. Veo que eso... Sí, sí. Es tu primer pensamiento cuando te levantas de la cama, ¿no? Es verdad. Y además, mi familia son muy cristianos. Y mi abuela y tal. Mi abuela cuando escuchó el disco, pues se hizo la tonta. Dijo, yo no me entero. ¿Qué voy a hacer como que no me entero de lo que me están hablando? Dijo, no se lo cuentes a nadie, ¿eh? Su abuela escucha lo que quiere. Muy bien. Hace interpretaciones, tío. Sí, pues igual que en otra canción que se llama Otra de Piratas, que habla de una noche de fiesta. Una noche de fiesta que imagínate para que se llame Otra de Piratas cómo tuvo que acabar la fiesta. Pero... Dice... ¿Cómo es la palabra, Miguel? Que no me acuerdo. La que dice... Sí. La que digo. Eh... Fóllame sin preguntar. Ahora lo que ha dicho. ¿Cómo? Fóllame sin preguntar. Y mi abuela entendió... Ah, pero que se pregunta. No, es que... Que viene educada hasta la gente últimamente. No es la frase completa. La frase completa es... Sin preguntar, si he aprendido a llorar con el tiempo. Ojo. O sea, que tiene una muñadita... Más sabina. Estamos un poco a las dos cosas, ¿no? Y mi abuela entiende... Hoy llamé. Hoy llamé sin preguntar. Bueno, casi mejor que el último. Es lo que tienen buenas las abuelas, ¿no? Que lo endulzan todo. La inocencia. O hacerse la tonta. Que también. No, no. Yo creo que es sordero un poquito. Oye, lleváis ya dos discos. Uno en 2008, otro en 2012. No. No. ¿Emma? Eh... Aquí la superheroína... ¿Historias de super nadie en 2008? Ah, bueno. Sí, eso es una maqueta. Una maqueta. Sí, eso es simplemente que me aburría en casa. Ah, que me aburría en casa. Pero el disco es este. El disco es este. Lo importante es este. Lo importante es este. Todo mentira. No la escucháis. Para ver si nos creíais. Ah. Oye, pues habrá que escuchar algo, ¿no? Sí, yo quiero escuchar. Porque el tema que nos tienen preparado para hoy, porque nos lo estrenan, ¿sabes? Hoy estamos de estreno. No es muy moñada, muy oportuno para el día de San Valentín, pero es un huracán, ¿no? Mejor. Es un juego de palabras porque fijaos que todos los nombres de huracanes tienen nombre de mujer. El Catrina, el... El otro. El otro. El otro. El Sande. El Sande. El Sande. El Sande yo creo que es más bien nombre del almas que mujer, ¿no? Sí. O de cerveza. O de... También. Pero gris, ¿qué pasa con un gris? Pero hace cerveza suave. Sande. ¿Os acordáis de gris? La protagonista llamaba Sande, ¿no? Sí. Huracán, ¿no? Ella no está muy moñas hoy, entonces lo de gris tampoco lo acaba de ver. Me parece. Anda, mira, un micro, mira. Un micro aparecido de repente para que vuestro sonido sea increíble con este huracán. Aquí les tienen. Super nadie. Muy bien. Esta vez hay gasolina para ir, no para volver. Pediste tu deseo, soplaste fuerte y diste positivo en el control. Mayo, revolución. Arden las películas, florecen los chicos malos y se desbocan las barras bravas. Autopistas sin peaje, lo hace un giro teatral. Siente el ruido que se clava en tu espina dorsal. Vuelvo a dejar para mañana lo que ayer para hoy dejé. Si tienes calor, apártate. Si tienes frío, despiértame. Todos los huracanes tienen nombre de mujer. Y yo, hace siglos te dejé de temer. Esto es sencillo y fácil. Mientras piensas en otro, yo pienso en ti. Otra vez mis ojeras quieren ser de soñar despierto. He dejado tanto, tanto atrás, pero veo en el retrovisor. Chicas de instituto. Niño que nos ponen a cien. De rara amanecer, con sobrenosis, despidible. Reventones lejos del oasis del rock and roll. Sexo, drogas y aquel otoño conservado en formol. Vuelvo a dejar para mañana lo que ayer para hoy dejé. Si tienes calor, apártate. Si tienes frío, despiértame. Todos los huracanes tienen nombre de mujer. Y yo, hace siglos te dejé de temer. Esto es sencillo y fácil. Mientras piensas en otro, yo pienso en Miguel. Que esta vez hay gasolina. Para ir, no para volver. Y como sigan subiendo el IVA menos. Pues aquí les tienen Supernadie, que más que antihéroes, son auténticos superhéroes de la canción. Porque menudo directo que nos acaban de hacer. Menudo directo, sí, sí. Hay gente que no todo el mundo puede cantar en directo. Pero si el rollo está en que son las y pico de la mañana. Claro, que para vosotros también es muy pronto y es otro rollo. Hasta que no empiezan los Simpsons, nosotros no... No, no seis personas. Y además me hice ayer el piercing en la nariz y me duele mucho. Y cada vez que canto y abro así la boca me duele mucho. Bueno, pues aquí tenemos amor e historias cotidianas de la vida. Tan reales como la vida misma. Es lo que tiene. Oye, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Por deleitarnos con tanto antihéroe, con tanto poco amor. Con tanta crítica social con la crisis. Y suerte, ¿no? Con vuestro primer disco. No el segundo, como yo he pensado. Me han engañado vilmente. Pero bueno. Oye, muchísimas gracias por estar aquí. Podéis volver cuando os apetezca, cuando queráis, cuando os invitemos. Claro. Lo mismo mañana estamos aquí. Porque por las mañanas ya sabemos que no. Mejor vamos a dejarlo para la última hora de la mañana por lo menos. Lo mismo una mañana que vengamos de Empalme. Y ya está. Pues os paséis por aquí. Esto es una buena zona para salir de Cops. Oye, gracias por estar aquí, de verdad. Oye, Patrick, ¿tú cómo vas a acelerar San Valentín?